En la estructura del encuentro de hoy tenemos un pequeño acto de apertura y a continuación ya inicia con el primer curso de la diplomatura que tiene como nombre que es el conocimiento científico, texto y contexto con un destacado investigador en el área de las didácticas de las ciencias naturales él tiene una amplia trayectoria y trabaja básicamente en la Universidad de Buenos Aires y es investigador de CONICET así que bueno, es un contexto cargado de expectativa porque se han inscrito, se han admitido 54 docentes tanto del nivel medio como del nivel superior ya sea universitario y no universitario así que bueno, estamos en este espacio de formación iniciándolo con toda esta incertidumbre y alegrías que se dan simultáneamente ¿Y como grupo coordinador qué significa para ustedes poder dar comienzo a una segunda edición de esta diplomatura? Primero nos planteó una iniciativa, un desafío teniendo en cuenta el contexto, siempre son momentos cargados de incertidumbre si alguien se va a inscribir, si alguien le va a interesar y entonces desde ahí como coordinación poder ver la amplia aceptación de la propuesta ya que a solo dos días de que se abrió la preinscripción ya se había superado ampliamente el cupo máximo tuvimos más de 130 preinscripciones que tuvimos que analizar y también cuando uno empieza a estar observando estas características e intereses respondiendo los mails estas incertidumbres que decían al principio que nos generaban nosotros da cuenta de que tanto nosotros como los docentes están muy preocupados por lo que está transitando, lo que está ocurriendo en las aulas de ciencia y desde ahí esta necesidad por una formación, por poder trabajar, repensar estos espacios donde la ciencia transita las aulas ya sean de ambos niveles como está orientada la diplomatura ¡Gracias! ¡Gracias!